... 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 Justo en el momento en que tomamos el primer contacto con el convento de la Hoz... ...comenzó a llover, no nos importó... ...nuestra vista se delitó con las ruinas de este particular e histórico lugar. ¡Uy qué bonito que es! ... ... Cuenta la bibliografía que el templo de Loreto, el monasterio de Guadalupe, Nuestra Señora de la Peña de Francia y el venturoso sitio de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz son los santuarios del mundo más devotos, según escrito del obispo de Mondoñedo, Monseñor Guevara. Monseñor Guevara 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta el momento todo había ido bien, los senderos y el camino por el cañón no habían prestado ningún tipo de problemas, pero poco a poco éste se estrachaba cada vez más, la incertidumbre del poder continuar se hacía latente, pasos relativamente estrechos nos esperaban, los íbamos sorteando con alguna dificultad y nunca sabíamos lo que nos podía esperar más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!